Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en One Piece Pirate Warriors 2 Repitiendo por desgracia el capítulo número 11 del desplay que contenía este acto 2 o episodio 2 Del capítulo 3, una avalancha de espadachines ¿Qué ha ocurrido? Pues lo de siempre, pero esta vez no ha sido un fallo de sonido como con Batman Esta vez lo que ha ocurrido ha sido que el archivo me ha salido corrupto, por desgracia Ni siquiera con Windows podía abrirlo, macho Así que, ¿qué remedio me queda más que repetirlo? Lo siento mucho, la verdad, porque no va a ser lo mismo cuando lo jugué que ahora que lo repito Eso sí, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por vosotros, queridos colegas Mi canal es vuestro canal Eso sí, la contraseña sigue siendo solo mía Bueno, vamos a coger a Luffy como la otra vez Como veis ya lo tengo a un nivel bastante avanzado ya Es más, vais a ver ahora la diferencia entre el antes y el ahora Que es bastante notorio La verdad es que ha sido una puta macho Me han fallado un vídeo de cada desplay y espero que no me pueda ocurrir de verdad Y por qué la caña es de capturadora Una de dos Porque ahora mismo tengo un dinero para una capturadora de las buenas Una HDPR, una El Gato Pero tampoco quiero comprarme una similar Porque sería seguir en la misma línea y es un poquito Esto de que sirve Pobre Rob, no le dejan comer Aunque mucha falta, no es que le haga No tiene tripas, no tiene chicha No hay chicha Ah, no ha pasado nada, Barba Blanca A todos nos puede pasar, hombre A todos nos puede pasar Hozu y Brock se han quedado atrapados arriba No me fastidies Tranquilos, hombre Vamos a ir a rescatarlos en plan bestia Si, mi Hou cojo celacón, es verdad De nuevo siento mucho el que tenga que repetir este let's play Porque no se me va a notar el mismo énfasis que le ponía la primera vez La verdad ha sido una putada Pero bueno, ante estas cosas Lo único que es tirar para adelante Por cierto, mañana a las dos y media si no me equivoco Tenemos un nuevo capítulo Tendréis seguramente el 12 Porque este es el 11 y el siguiente es el 12 O si eso es que no cuento mal Bueno Objetivo de la misión Apoyar a Brogry y a Hozu Hozu el hombre diamante Lo que tomo la fruta que le permite volverse un diamante Y derrotemos a Hachan y a Vista Vista que era de los nuestros En el mismo área de los y bla 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 Tenía puesto Ahora lo vais a ver Esta es la diferencia con respecto a los anteriores Como veis tengo la hostia de aliados Estuve... Desde que terminé el juego estuve haciendo todos los diarios de aliados Desbloqueando todos los posibles Todos los que hay por haber Aún me quedan bastantes la verdad Y bueno, tenía puesto a mi Hulk como siempre Pero no va a poder ser También he desbloqueado... Uy, mierda A Zorro, Sanji, Hozu, Robin Lo siento de verdad Lo siento muchísimo, muchísimo Y me pica la nariz que flipas Bueno, vamos a poner a... Vamos a poner a Jinbei Esto nada, esto nada Empecemos Estamos aquí en el restaurante Baratí Donde conocíamos a Sanji Y a Cepias Rojos Los que no conocéis la serie Pues ya podéis ir empezando a verla Porque la verdad No os vais a arrepentir Ok, jefe Guardad, el traje de Luffy No, nunca me arrepentiré De haber observado la edición especial, macho No, no, nunca me arrepentiré No, nunca me arrepentiré Es hipnótico ver cómo se mueve el muslo de carne Hasta te da hambre y todo Mira, la vista de Hachang No, nunca me arrepentiré No, nunca me arrepentiré ¿Y esto es lo que ya te haces año? No, no, si no No, no, nunca me arrepentiré Bueno, por mi mente ¡Ladabena! 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 es mal que la policía no lo tiene macho está algo corrupto al menos en español puede que sea incluso verdad pero bueno hay policías honrados hombre, hay policías honrados, siempre los hay también hay los malos, porque siempre en todo este mundo no hay ni blanco ni negro, siempre está el tono gris a veces más oscuro, a veces más claro y bueno estoy guapo aquí hablando de la corrupción española, estoy bastante guapo, si señor uy gracias hermano, ahora no es momento para voces, ahora hay que concentrarse en el que... pero es que es el momento de las voces, noo ahora tenemos que usar a Luffy y vencer a Hachandi a vista si, se me va mucho la flaca, que queréis que siga estamos en los últimos días de vacaciones, la verdad si no me puedo vacacionar, todo lo tenéis o los que ya lo tuvisteis, pues ya lo pasasteis sabéis lo que se siente joder como suenan los ordenadores macho no sé si lo oís, pero parece que se va a explotar y todo debería ponerme, no sé, una especie de escudito ahí con sartenes o algo, para por sacarlo vale, voy a conquistar estas bases de aquí debajo ay mira, esos pobres ahí petrificados con el poder de las frutas de Hancock no, disparéis, cañones perras no, me fastidiaban estos en el primero en este estaba más relajado, la verdad pero en el primero me fastidiaba muchísimo ya está, hasta el que queda bueno, pues igual bien, ahí hay algo de pasta give me the money, bitch también, si alguno de vosotros tiene el juego y quiere que le ayude en alguna misión o simplemente para subir rango no tenéis más que mandar un mensajito aquí al canal, o al twitter, o a donde sea ya me las arreglaré yo para contestaros de todas formas mi internet no es que digamos de calidad, eh ya tiene que ser el otro español que si no va más lento y con un lagazo que flipas aún así, con los bots que he jugado o si no estoy subiendo vídeos y no estoy haciendo casi nada solamente jugando, pues normalmente suele ir bien pero es por donde le da el internet es timofónica no, no, perro hachan, no estuve viendo One Piece hoy y vi como estaba en la paliza, no me puedes ganar bien, a dormir la mona a dormir la mona por ahí aunque técnicamente a dormir la mona es dormir la borrachera, pero bueno se aplica al mismo caso pero aquí no podemos pasar así que vamos a conquistar que pobrecito que está flojito uuuh, que penica bueno, hachan ha vuelto a la frente se retira bien, bien voy a ajustarme un poquito mejor el micro el micro tol por excelencia vale vamos a conquistar vamos a conquistar estas bases de aquí y luego vamos ahí abajo y luego vamos ahí abajo si, chasen esta está pillada uy, ese cofre que seguro que tiene una moneda pues no, tiene bebis si, toda esta saga los estaba llamando Bells jingle bell jingle bell no, ya me he adelantado demasiado a la época pero no siempre fueron Bellis que pasa es que pulsateis yo estoy medio hacia el rato y no veo las letras bien, confundo las Is con L las L con Is o hermanos con los jamones o... Dios sabe con que vale vale esto ya está t vamo t t coño con el micro que me está haciendo está daño micro tol de la saga por excelencia más Venga, venga ahí, hay un poquito de goma, fuma, de pistola, de puño de fuego, coñe, hasta he tenido que leerlo y no se ni como lo he hecho porque casi no lo veo, pero bueno. Vale. Mierda, no pille ninguno. Vale, si ha eliminado a Chal, no lo está a vista. Ah, vale, está ahí. ¡Dale con los cañoncitos! ¡Dale con los cañoncitos! ¡Ay, Ichiroda! ¿Por qué añadiste esos cañoncitos de las narices? Ahora que no tengo... no puedo hacer... ¡Ah, no, si hasta aquí hay vista! ¡La vista, qué haces? ¿Tienes buena vista? ¡Qué chiste más malo, la verdad! Venga, te queda poca vida, te queda poca... te queda poca vida. ¡Ahí, ahí! ¡Mierda! Me ha puesto en modo extremo. Vale, te pillé. Se te ha acabado el show. La verdad es que aún no ha manejado a Jinbei como personaje, ¿eh? Tomaola del Báltico. Vale, la moral del enemigo se ha visto reducida. ¡Genial! Dos puertas de baratina, tres que no hay altas. ¡Perfecto, perfecto! Pero esto no acaba aquí, ¿eh, que no? ¡Claro! Tenía que venir Mihawk, ojos del cona, a saludar. ¡Hala! Otro cámara que nos matan. Ya van siete esta semana, ¿eh? Y ni siquiera... Y estamos a martes. Tómate las narices. Nos vamos a ganar para sustos. Mihawk y Gaku están aquí. Están los dos juntitos. Una pareja. ¿Cuándo os cazáis? No, no, no. Es broma. Es broma. Es broma. Hombre, nivel plus. Ojo, ojo. Que Gaku con esa especie de cuello jirafa largo nos la puede jugar. Vale. ¿Vais a cobrar? Este ataque sigue siendo una bestialidad parda como ninguna, ¿eh? Anda, que si lo pudiéramos usar en segunda marcha... Eso sí que sería bestial. Mihawk, ¿dónde estás? No, en serio, ¿dónde está Mihawk? No lo veo. Ah, se retiró. Ah, vale. Lo vencimos, lo vencimos, lo vencimos. Está muy bien. Dios, Inbei también mete unas hostias como panes. Vale. Hace saliados a llegar al punto de encuentro. Vale, aquí está Hozu. ¡Ozu! La moral del enemigo se ha reducido por la actividad aliada. It's good. Quitad de en medio, pesaos. Los marines sois muy pesaos. Muy pesaos, muy cansinos. Oh, qué bien, mira esto. Pero tiene una destino. Vale. Ya está. Brock. ¿Brock? Ah, está por ahí. Tú vas por ahí. Pues voy contigo. Alégrame el día con esos vestimentas tan graciosos. Es que son pantalones con flores, ¿oíste? Uy, ahí hay mucho enemigo, ¿eh? Voy a echar un cagón. Venga, si está aquí mi Hulk. Toma un poquito de fuego ahí para saludar. Ah, se ha vuelto a pirar. Meco, 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 meco. Si está aquí. Está aquí mi Hulk. ¿Qué dices? Fijaos, se retira. La técnica del helicóptero no funciona con estos. Con estos solo va el puño y hierro elefante. Quieto, quieto, vista. Quieto que tengo orila. Se me sigue picando la nariz. Me cago en la leche. Estas cosas al invierno que ya está casi... Ya hace frío estos días, ¿eh? Ya empieza a ser fresco por aquí arriba. Meco, meco, que ha vuelto a aparecer. Meco, en este capítulo eres muy cansino. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí. ¿Se pira otra vez? Qué ganas de llamar las atenciones. Vale, meco, ya están los dos en el punto de encuentro. Y es bueno. Este es el rock. Ya es esquelético de por sí. ¿Cómo sería un esqueleto de piedra? Vamos a encargarnos estos piltrazos. Ahora es cuando aparece nuestro colegui. Claro, lluvia de espadachines. Solo podía faltar nuestro colega Zorro. Y ahora es cuando empieza la verdadera cuerda. ¿Quién se fiaría de mi Hulk? Mejor espadachines del mundo. Pero si se une a ti, aquí está Vista. Vista, hola, ¿qué hace? Chupa, han chupado como gordo, ¿qué hace? Está chupando, pero como gordo. Vale. Me he botado. Segúrate que Barba Blanca novia. Hombre, sería un poquito raro que semejante, hombre. Que con levantar la mano tiembla medio mundo. Si se huyera por un par de periñagados. Bueno, por Zorro. O por mi Hulk. Pero por Vista y por Tana. Levanta el brazo y algo deja cao. ¡Huy, ese tesorito! ¡Cómo llama mi atención! Y refuerzo a los enemigos. ¡Tesorito de mi corazón! ¡Ande va! ¡Ande va saltando! Tienes la técnica del Spiderman. ¡No! ¡No! ¡Chico malo! ¡No! Y mi Hulk aparece como... Aparece como enemigo para ambos bandos. Dice, ni rojo ni ocio, yo quiero ser amarillo. Amarillo, el color de la frisita. Y de la mala suerte en el escenario. Si me gusta, me voy a cortar. Ahora hay que patear el culo a mi hijo. Porque puede ser un verdadero estorbo. Y porque lo va a pedir la misión ahora, ¿verdad que sí? Mira, Kaku se retira. Perfecto, eso lo queda todo. V Se lo llama chupar de gordo aunque vista que va mas pero bueno. Listo, No, es verdad que las puertas siguen cerradas. El moral enemigo será reducido por nuestra actividad. ¡Ting! El otro chefe del sol del nearby. El zorro ha empezado a avanzar hacia la base, hacia la base, ¡yaaa! El que cae, el dinerito. El dinerito nunca viene mal. Con las monedas, pero el dinerito nunca viene mal. Y ahora probé el Hotsu a avanzar. ¿Eh? Ah, están ahí. ¿La que hace? ¿Se muere o qué hace? Y diréis, ¿por qué tanto la que hace que el otro día dio otra vez Skyrimovie 5? Y bueno, se me pegó. Se me pegó. Otra niña. La niña satana. ¡Pumbay! Dos por el precio duro. ¡Oh! Se ha retirado temporalmente. ¡Tachán! Y estos dos puntos son nuestros. Mejor que estar aburrido. Tócate las narices con el colega. Venga, ya está. Limpiamos al grande, limpiamos a los pequeñitos. Dejamos algún pequeñito para que los colegas aquí se entretengan. Y listo. Queremos a patear el culazo luego. ¡Mira, si está aquí Zorro! ¡Zorro! ¡Colegui! Vamos a tomar unas vidas. Vamos a poner unas cañas ahí al barrio enfrente. ¡Que me rehusan las cañas! ¡Se da friega pelados el tío! ¡Mira! ¡La técnica del helicóptero! ¡Venga, Jinbei! ¡Que te da tiempo! ¡Noooo! ¡No me ha dado tiempo de llamar a Jinbei! ¡A Super Jinbei! ¿Dónde está Zorro? ¡Zorro! ¡Zorro amigo! ¿Dónde estás? ¡Bien mijo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Voy abriendo la puerta. ¡Para la puerta que entre fresco! ¡Venga! Mi vista... A menos de mitad de vida. Kako vuelto a aparecer en Bardisu. No nos enliamos más. Vamos a ir a la base enemiga, vamos a patear el culo a Zorro. ¿Por qué no nos pones a tío? Chico, chico, chico En la miho, que echa aquí una mano a matar a estos pringos Para que cuando venga solo, que esté en un ambiente cálido de piratas nuestro Recuerdo ver uno como era, como se notaba Cuando una base era donde iba a aparecer el jefe Porque era mucho más difícil de conquistar que las demás No sé, las demás matabas lo que se hacían enemigos Y ahora ya salía el líder o ya lo conquistabas Pero una frase, un sitio donde fuera a aparecer un jefe importante O donde hubiera haber un evento Si la conquistabas antes de tiempo siempre tardaba 200 o así O casi 250 El líder está aquí El líder Aclamamos al líder Pues al líder va a recibir una sumantada hostias Así de simple Eh, toma ahí Vale, el territorio es nuestro Esto pa' mí, esto pa' mí Te dejo los que queden a ti, miho Voy a ver, voy a ver pa' abajo y llora Brock Esto se retira temporalmente Vale, pero ¿dónde está Brock? Brock, hijo mío ¿Dónde estás? Te he perdido Bueno, y cuando conquistaron esto sí ni me avisaron Vale, este ya está Vale, este ya está Ay, qué grande, hay Hanko congelándolos Con la fruta amor-amor No es amor-amor de que sea él, ¿eh? ¿Qué pensáis mal? Chiste mal Sí, sí ¿Será el rey de los chistes mal? No, el príncipe, el rey es un profesor mío de inglés Ese hombre congela a la clase entera con uno de sus chistes Zorro ha vuelto a aparecer en la ba... Hay que ir a patear el culo a Zorro Hay que ir a patear el culo a Zorro ¿Hay que ir a patear el culo a Zorro? ¿Ahora que seguirá un rey de las desdoblaciones? ¡Hazlo! ¡Zorro, zorrito! ¿Dónde estás tú tan bonito? ¡Hala, era verdadera, ping pong fuera! Sí, sé que se me va a la flapa que de costumbre, ¿eh? Pero es que... La verdad La verdad, eso de saber que voy a tener que volver al infierno durante ocho meses, porque este ya es mi último curso de instituto. Ya haré un vídeo para explicar y tal. ¡Gamugamuno! 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 El aspirante a nadie de los piratas contra el aspirante el mejor espadachín del mundo. ¡Gamugamuno! ¡Gamugamuno! Y es verdad, que la otra vez, la otra vez no abrí el tesoro que está allí. Exacto, este no lo abrí. Bien bonito, ven. Hola zorro, se te acabó el show. Me ha chupado demasiada cámara. El único que tiene derecho a soparlo soy yo. Listo. Listo Calisto. ¡Apaga! Pero aún no la recuperamos. Será más adelante. No, tire, no tire porque se hería, spam. No, no lo ha hecho Brook. No podemos ser tan optimistas. ¡Sale el enemigo! ¡Retirada! Adiós, zorro. Los veremos próximamente. En el siguiente episodio. Viste tampoco. Tenemos tratado de la alianza barba negra. Y como siempre, un sas. Y siguiente capítulo. Que ya lo veréis mañana. ¡Mañana! ¡Mañana! Voy a ser el próximo rey de los piratas. ¡Mañana! Ya que los títulos son otra cosa, pero yo siempre digo eso. Además que volví a empezar a ver la serie otra vez. Desde cero. Como tiene que ser. ¡Selgie! Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! Taca no, ¿verdad? Dos por la нормально. No podemos solitar la alianza. Ni siquiera es que no me culpáis nada, pero el hombre es peligroso. Trata, lo que haces y estuando la alianza a Dichi. Pues la vez que Zoro... ...no se puede destruir... No se lo permiten hacer lo que se puede hacer. Oye, ¿he crees que Zoro sea el lugar para irse a donde? No, estamos tan bien. He creído que Zoro sea el alivio, pero que no se puede hacer nada. ¡Suscríbete a otro lado! ¡¿Hace mucho tiempo?! Oye, pido, ¡nos la pido! ¡Ahora también me pido. Ya no. Pero... Hay muy fuerte fuerza que Emilio está en ese estuque... ¡Sara lada! ¡Por qué he llamado a nadie! Pues habrá que llamar a quien están tantas higiencias! Como ya dije, levanta el pu... No, levanta un misero dedo y hagas la vuelta al mundo Si hay una Você o la Fulina, La vuelta a la tortilla es utilizada para estos mapeas, Sea que lo está haciendo. ¡No puedo, no puedo, no puedo llegar! ¡No puedo, no puedo. ¡Vamos a desplazar! Moneditas, moneditas everywhere, y esta vez tengo Bueno, me dio un secreto que no tenía, pero me dio alguna que no me esperaba La moneda de oro de Smoker Smoker, amigo de mi corazón Pero uno nos dice que bonita La pasta que me venía bien No objeto en galería, no objeto en tienda Y guardamos Ay señor, ¿por qué? No, no quiero Gracias Y bueno gente, como siempre digo, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí Siento mucho el problema que ha surgido así de repente De la corrupción del archivo La verdad es que si lo hubiera sabido no hubiera borrado El archivo original sin editar ¿Por qué lo borraría señor? ¿Por qué? ¿Por qué lo borraría? Errores de inocencia Bueno, ya sabéis Acabamos de enfrentarnos a una y toda una lluvia de espadachines Vista, Kaku, Mihou, Zorro Pa 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 Los hemos vencido Zorro y Vista se han ido Y Mihou se ha unido a nosotros Y nos va a llevar a la isla que supuestamente es la guarida de barba negra Lo veréis en el siguiente episodio Que seguramente tengáis mañana a las dos y media Un saludo gente Like y favorito si os gustan mis vídeos Suscribíos a mi canal si queréis más Y nos vemos en el siguiente episodio Cuidaos mucho Y hasta la próxima ¡Gracias!